¿Admiras o sigues a alguna celebridad? ¿Te consideras fan de alguien? Músicos, actores de Hollywood, deportistas o hasta influencers. Se han ganado la admiración de millones de personas. Hay quienes defienden a capa y espada a sus ídolos cuando alguien habla mal de ellos o surge algún rumor turbio. Casi todos hemos caído inocentemente en este tipo de situaciones debido a que de una forma u otra idealizamos a esas personas que admiramos y creemos que son perfectos. Es para muchos inconcebible siquiera pensar que sus ídolos serían capaces de cometer algún acto que se consideraría lascivo, inmoral o mucho menos macabro. Pero la realidad es que estos famosos, al igual que el resto de nosotros, son simples, personas, algunos con trastornos tan sucios e inmundos que prefieren ocultarlos al mundo y nunca nos enteramos más que solo de rumores. Ya que estas personas habitualmente amasan tanto poder e influencia que llegan a ser casi intocables. O al menos eso es lo que ellos creen. ¿Qué harías si te enteraras un día que esa persona que tanto admiras y sigues, a quien defiendes y adoras, guarda un secreto tan oscuro y tan macabro que se ganaría por mucho el título de ser una de las personas más detestables de la Tierra? Junto a personajes como Luis Alfredo Garavito, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, entre otros monstruos que no debieron siquiera haber nacido. En el video de hoy te traemos la historia de un hombre que lo tuvo todo. Un hombre que amasó tanta fama y poder que llegó a ser alguien de confianza para la familia real de Inglaterra. Conocido a nivel nacional como un personaje caritativo. Animador icónico de uno de los shows televisivos con mayor récord de audiencia de la época. Fácilmente se podría decir que era una de las personas más famosas e influyentes de la Inglaterra de los años 90. Pero de quien más tarde se descubrió que guardaba un secreto tan oscuro y abominable que su nombre aún hoy es un símbolo de repulsión y desgracia. Una desgracia que su país sigue intentando olvidar. Su nombre era Jimmy Savile, querido y admirado por todos. Un personaje popular con amigos en todas partes. El día de su muerte a los casi 85 años, toda Gran Bretaña estuvo de luto y miles de personas asistieron a su funeral. Le hicieron honores y fue transmitido en televisión. Millones de personas lamentaron su muerte. Sus fans y admiradores quedaron destrozados. Al enterrarlo, se construyó una lápida donde se podía leer una inscripción que él mismo mandó a escribir, antes de morir, la cual decía, fue lindo mientras duró. Sin embargo, al momento de su muerte nadie entendió su significado. Todos pensaron que era un mensaje donde Jimmy se refería a su vida como animador y filántropo, ya que donó millones de dólares a la caridad para hospitales principalmente infantiles. Pero un año más tarde, estas palabras cobraron un sentido macabro cuando la cadena televisiva ITV publicó una serie de testimonios en contra del fallecido Savile, los cuales desentrañarían su oscuro y macabro secreto de pedofilia, necrofilia y hasta asesinatos, dejando un saldo de más de 500 víctimas afectadas, la mayoría mujeres y niños. A esto se refería Savile en su lápida, a la historia de terror en la cual hizo el papel de verdugo depredador y la cual disfrutó hasta el final de sus días sin pagar las consecuencias por sus actos. Sir James Wilson Vincent Savile, mejor conocido como Jimmy Savile, creció en Leeds, Yorkshire, una ciudad al norte de Inglaterra en el seno de una familia de bajos recursos. Comenzó su carrera como DJ en clubes nocturnos donde llegó a conocer a figuras del espectáculo. Más tarde incursionó en la televisión a través de la BBC con su propio programa de televisión llamado Top of the Pops, el cual fue un rotundo éxito llegando a una audiencia media de 15 millones de espectadores. Más tarde tuvo otros dos programas, ambos al igual que el primero con enorme éxito de audiencia. Linniseed, ven aquí Linniseed, ven aquí Linniseed Oil, qué buena idea. Ven aquí, volví a ver a las señoras y señores, ahora ves a esta joven señora, ella desea que pueda ayudarte con una de tus pinturas. Buena idea. ¿Crees que yo la puedo dejar en tu cargo? Seguramente dejarla en mis manos capables aquí. Sí, sí, sí. Solo rojo mis espacios en caso de que pueda llegar algo. Volve en un minuto, volve en un minuto, off you go. Gracias a ello, se convirtió en un personaje muy popular y llegó a codearse con personalidades como el Príncipe de Gales o la primera ministra Margaret Thatcher. Fue tanta su influencia y reputación que recibió la excelentísima orden del Imperio Británico, una condecoración de máximo prestigio en Gran Bretaña. Además, en el año 1990, Saville fue nombrado caballero comandante de San Gregorio Magno por el Papa Juan Pablo II y la mismísima reina Isabel lo nombró Sir James Wilson Vincent Saville. Saville era un filántropo y trabajaba como voluntario en hospitales y centros de salud mental, a los cuales ayudaba con recolección de fondos. Tenía preferencia por los hospitales de niños, a los cuales les dedicaba más tiempo y atención. Al momento de su muerte a los 84 años de edad, su funeral fue transmitido en televisión y recibió todos los honores como un héroe nacional. Más tarde se descubrió que entre el año 1955 y el año 2009, fue denunciado por cientos de personas por abuso sexual, pero las denuncias fueron tapadas por la BBC y la Casa Real Británica. Sin embargo, luego de su muerte fue imposible contener la información, y en octubre del año 2012, a un año de su muerte, un documental publicado por la televisora ITV revelaría las cientos de denuncias que se habían mantenido en secreto. Luego de este documental se abrió una investigación que encontró otras cientos de víctimas y testigos sobre el oscuro secreto de Saville, quien según las cifras llegó a violar a entre 500 y 1,000 niños y mujeres. Sin mencionar los actos de necrofilia que cometía en la morgue del Hospital General de su ciudad natal, a la cual tenía acceso. En ella profanaba los cuerpos de personas fallecidas. Según las investigaciones, se llegaron a documentar al menos 103 casos de necrofilia cometidos por Saville entre 1955 y 2011. Después de su muerte al salir a la luz, su oscuro secreto, Saville, fue nombrado como uno de los delincuentes sexuales más prolíficos de Reino Unido. Su lápida fue removida por sus propios familiares por respeto a las víctimas. Estos al principio estaban escépticos de las acusaciones contra Saville, hasta que una sobrina del propio Saville testificó contra él por abuso sexual. En el cementerio se removió por completo todo lo relacionado con Saville, así como otras obras realizadas en su nombre. Incluso las fundaciones benéficas creadas por éste, las cuales recaudaban millones, también fueron cerradas. Su nombre hoy es una abominación, un ser que todos desearían que no hubiese nacido, incluida su propia familia. Un capítulo oscuro de la historia que el Reino Unido sigue intentando borrar, pero que lamentablemente dejó cientos de secuelas, muchas de ellas personas adultas que intentan seguir con sus vidas. Lo más increíble del caso de Saville es el hecho de que pudo durar 40 años viviendo como un depredador masivo y nadie pudo hacer nada contra él en todo ese tiempo. Su poder e influencia eran tal que lograba acallar las voces de las víctimas y todas las denuncias eran archivadas. Su historia nos recuerda que nunca debemos idealizar a nadie. Incluso si tiene la mejor de las reputaciones podemos llevarnos una sorpresa y tal vez lo único que podemos seguir sin temor a la decepción son las ideas y proyectos. Es en casos como el de Jimmy Saville, donde calza perfectamente el famoso refrán, caras vemos, corazones no sabemos. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta un próximo video.